Lego Custom Spider-Man de PS4 Bueno, para empezar, los pantalones son de Katana, del Suicide Squad Así que se ve como que el pantalón de Spider-Man está saliendo Así con unos shorts, como el into Spider-Verse que utilizó Peter B. Parker Bueno, este... el torso es de Lego City No sé de quién sea la verdad, yo lo conseguí en una casa de 3 en 1 Este... The Creator Una mano naranja, un brazo naranja Dos manos blancas Estas esposas que simulan los Wet Shooters Este... la cara es de... Es un atlanteano del set de Justice League El pelo de Spider-Man Cazador de Zombies Y bueno, para Scorpion Es la cola de Scorpion Esta pieza blanca El torso del buitre Sus brazos, manos y piernas Un... este... una cabeza negra Así sin expresión La verdad no supe quién poner Así que así lo dejé Bueno, y la... y el casco es del buitre De los sets de Spider-Man Homecoming Y así quedarían los custom Bye!